Hola amigos como están? Bienvenidos una vez más a otro video sobre agricultura Aquí andamos en el campo haciendo otra actividad y quería compartírselas a ustedes Vean, vamos a hacer una fertilización en una planta de uva Ya les he subido ese video cuando trasplante esa planta Y ahora pues dos meses después vamos a hacer una fertilización Ya que le adicionamos al inicio mucha materia orgánica Pero a estas alturas pues ya necesitamos hacerle una fertilización Para así que nuestra planta siempre tenga un buen desarrollo Vean, este fertilizante orgánico lo hemos preparado como un compost A base de desechos de nuestra cocina Lo hemos puesto a descomposición y le hemos agregado Lo que es gallinaza Más todos los desechos de nuestra cocina Como cáscaras, cáscaras de huevo También lo que son residuos de café Así que es una buena mezcla Que nos va a aportar mucho nitrógeno a nuestras plantas Y así vamos a tener plantas muy verdes Con buen desarrollo Y también un buen anclaje radicular Ya que también aporta fósforo como también potasio Vean, aquí tenemos lo que es la planta Vean como va allá Lleva muchos brotes Así que con la fe Que vamos a tener uvas en un par de años Si le damos el manejo adecuado Así que vamos a hacer lo que es la fertilización Le vamos a agregar lo que es Una libra de este fertilizante Es decir, medio kilo Acá le había colocado esto como para tutorial Pero lo vamos a quitar Es mejor ponerle una soga como tutorial Le puse esto de tutorial Y vean, ya he hecho raíz En dos meses, vean todo lo que se logró Es bien fácil que se ancle Bueno, pero ahora pues nos quedó bien fácil Para aplicar lo que es nuestro fertilizante También le vamos a agregar un tipo de tutorial Ya que esta no es rastrera Es una planta aérea Así que debemos de tutorial Vean, le vamos a agregar como les mencionaba Lo que es medio kilo De este fertilizante Ahí está Ahora pues le vamos a agregar Una pequeña capa de tierra Y luego le vamos a proporcionar Mucha humedad Para que empiece la descomposición Y empiece lo que es la absorción De nutrientes en nuestra planta También le vamos a quitar Todas estas hojas dañadas Vamos a hacerle una pequeña poda Esto es Un manejo que debemos estarle dando Con respecto a las podas Ya que esto sirve de hospedero Para hongos Y bacterias Vean, también tenemos daño En otros videos Pues les voy a grabar Como preparar Un insecticida Preventivo También casero Para nuestras plantas En nuestro huerto Bueno amigos Y hasta acá llegamos Con otro corto video No olviden suscribirse Para que estén pendientes De más contenido como este Nos vemos en un próximo video